Álvaro Vargas, presidente de Faganic, dio a conocer que el abijato ha incrementado. Estos contabilizan 80 casos. Un par de semanas en Chontales se le comieron, ahí en el departamento de Chontales, en el municipio de Comalapa, se le comieron cuatro vacas en un corral en el kilómetro 107 de la carretera Managua-Cuigalpa, vacas que estaban paridas de embriones. Se comieron en un corral cuatro vacas puras y el día de ayer, amanecer hoy, a Odel Gutiérrez en el kilómetro 60 de la carretera Lapa-Centro-Malpaisillo, se le comieron cinco vacas puras de su... Recuerden que Odel es el presidente de la asociación de ganaderos de la asociación de Brahman Puro y se le comieron cinco vacas de anoche, amanecer hoy, ahí también alrededor de la finca que él alquila donde tiene su vato puro. Un embrión cuesta, trasplantado, cuesta alrededor de 1.500, 2.000 dólares, pues ahí a don Edmundo Fernández, esos cuatro animales, por lo menos le costaron 5.000, 6.000 dólares ya con el animal nacido. Pues en el caso de Odel, también, pues un ganado, una vaca pura cuesta 2.000, 2.500 dólares y aún preñada, aún más todavía, pues entonces... Y esto es lo que nosotros tenemos reportado. Vargas afirma que aunque está el acuerdo con el Ejército de brindarles seguridad, está claro que es producto de la crisis y el desempleo. Esta es una cadena que no termina, que mientras no resolva la parte política, que se pueda resolver los otros temas que tenemos, pero sí nosotros tenemos la obligación y estamos haciendo, denunciando y poniendo las denuncias de lo que está sucediendo, se investiga, se ve, pero pocas veces se logra capturar al delincuente que comete el delito. Noticias 12, Darlen Tellez.